Quiero quitar ese estigma, o sea, obviamente este estilo es una onda muy retro y por lo regular tendemos a asociarla con vejez o con mucha edad, pero todo está en cómo lo combinemos y es lo que yo quiero, con lo que quiero que juguemos. A mí me parece que se te ven muy bien y creo que con este estilo hace un contraste muy cool. Entonces eso es lo que quizás tenemos que tener en cuenta. Esta es otra opción. Estos son míos de verdad, de verdad, de ver, no es por fashion, pero esto pudiera ser otra opción que pudieras utilizar. Si quieres, pruébalos y fíjate. Se me quedan. Sí, 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 muy bien. Lo que quiero es que te quites de la cabeza como que, ay, estos lentes son de viejito. No, lo que vamos a jugar es con combinaciones que te permitan sentirte más actualizado para que no te veas anticuado, como mencionabas al principio, ¿ok? Bueno, ya hablamos de los lentes. Vuelves a... Sí. Y quiero... Vamos a por el tercer ejercicio. Te tumbas y con las buenas noticias de tumbarte siempre vienen las malas. Aquí va el ejercicio, ¿vale? Vas a estirar los brazos como Superman y lo mismo. Vas a elevar las rodillas, contrayendo el glúteo y lo vas a sentir aquí en las lumbares. Perfecto. ¿Dónde lo sientes ahora? Descansa. ¿Dónde lo sientes? En el estómago más. En el estómago, en el glúteo, cierra los ojos y visualiza dónde quieres llegar. Visualiza esa Carla a donde quieres llegar, ¿vale? Y descansa. Perfecto, perfecto, Carla. Perfecto. No te va a llevar más que cinco minutos, así de sencillo, y te va a ayudar a liberar la ansiedad, a superar esos miedos que tú tienes sobre el futuro y, sobre todo, a controlar tu cuerpo. Mi proceso acá, yo no tenía mis papeles. No podía viajar a El Salvador y estaba encrucijado entre ir y yo tenía ya un proceso, o me despido o voy, y estaba como batallando conmigo mismo, ¿no? En el aspecto de que decía, bueno, si yo voy, no voy a poder, este, voy a perder mis papeles. Si yo estoy allá, voy a ir a despedirme de mis padres, pero luego, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces estaba yo como, ¿qué pasa aquí? No sabía qué hacer. Perdón. Perdón. Ab pessoas que tú hayas que mucha gente, o sea, y susc極 Weil, Sí, 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 sí. leoya volumen, ¿qué pasa? Gracias.